Mi Vendedor 11 es una aplicación que la ONCE pondrá a disposición de sus clientes en fechas próximas, para que puedan rellenar y formalizar en los puntos de venta sus combinaciones elegidas, de forma fácil y rápida. En Mi Vendedor 11 podrás rellenar en tu dispositivo móvil un boleto de combinaciones de los diferentes productos de la modalidad de lotería denominada Juego Activo de la ONCE para posteriormente formalizarla en cualquiera de los puntos de venta físicos disponibles, vendedores de la ONCE y establecimientos del canal físico complementario, y obtener así un boleto emitido por un terminal punto de venta, de tal manera que se dispone de un modo digital de rellenar una combinación. Este nuevo modo de rellenar las combinaciones, para que sean formalizadas a través de los vendedores, abre un nuevo mundo de posibilidades en el ámbito digital y a los clientes vinculados a estas tecnologías, cuyo soporte será el dispositivo móvil de los usuarios. Las combinaciones realizadas con esta app se utilizarán únicamente como soporte de lectura para el terminal punto de venta de los vendedores ONCE o de los establecimientos colaboradores, pero hay que aclarar que no implican ninguna participación en los juegos a los que se refieren y carecen de toda validez para el cobro de los posibles premios que hubieran podido corresponder a dichas combinaciones, pues el único título válido para el cobro de premios es el boleto expedido por terminal punto de venta, boleto que se expide una vez se formaliza la combinación en un TPV de un vendedor. El funcionamiento es muy sencillo, se selecciona el juego, se rellena la combinación o combinaciones manualmente o se deja a la app que la rellene de manera aleatoria. Una vez se está conforme con la combinación generada, se finaliza el proceso generando un código de barras en el móvil que tendrá que ser leído por el TPV para que la combinación se formalice con el sistema central de juego. Se dará por hecho cuando se genere el boleto en el TPV y sea entregado al cliente, previo pago, como el único documento válido para el cobro de premios. Tendremos posibilidades de almacenar la combinación en nuestro apartado de favoritos, para poder repetir la misma cuando nos parezca apropiado. Y si tenemos dificultades para localizar un punto de venta, pues tendremos un mapa con los puntos de venta más cercanos, para lo que tendremos que dar a la app acceso a la ubicación en el móvil. Manteniendo el contacto y calor del punto de venta, esta nueva app transformará la relación cliente-vendedor a un entorno más actualizado a nuestros días y facilitará que se vayan añadiendo nuevas funcionalidades, apoyándonos en los comentarios que los clientes dejen en los markets de iOS y Android, que es otra de las posibilidades que nos abre el disponer de una app más cercana al cliente de calle, obtener propuestas que nos ayuden a mejorar y facilitar el día a día en nuestra actividad. Si te ha gustado suscríbete y te mantendré informado de todas las novedades de la ONCE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!